hablemos julio este es el este y este florentino le estamos dando seguimiento a la situación de la otra banda en cada situación tema triste, lamentable, conectemos con Florentino Durán Flore, buenas tardes, bienvenido gracias Julio, seguimos aquí en la gran escuela, todo el mediodía el 12 de febrero cambió la vida de manera contundente a la familia Riché por la muerte de Esmeralda, han seguido toda una serie de comentarios pero además de procesos que se les sigue un elemento nuevo para el programa es el siguiente el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, el INACIF ha indicado que realmente y acorde con lo que dijo el doctor Sergio Sarita Valdés un experto, al parecer la presión, según dijo Sergio Sarita la presión mediática, pero el INACIF dice que todavía está pendiente el detalle del examen toxicológico al cadáver de Esmeralda Riché ¿qué quiere decir eso? que todavía no es concluyente, o sea, no es definitivo que el informe que se dio, donde mucha gente se asombró el país se sorprendió de que no aparecían algunos elementos que concordaban con la historia aparentemente original que originalmente dio la familia y en la que se basa incluso algunas autoridades, ellos indican que todavía falta ese examen, ese detalle eso corrobora con lo del doctor Sarita Valdés en el sentido de que como no está dado detalle toxicológico ahí podría arrojar una serie de datos o informaciones relacionadas con el cadáver, con lo que ella consumió con lo que a ella le pudieron haber dado a consumir o con lo que ella le pudieron haber penetrado en alguna de sus partes íntimas de manera que esa parte por ese lado el otro lado es que debido a la contundencia del caso el John Kelly Martínez que fue ayer por la jueza del juzgado de atención permanente le impuso un año de medida de coerción hay que señalar lo siguiente, a ese preso, a ese imputado para llamarle como hablan los abogados no lo llevaron a la cárcel pública ahora la jueza determinó que ese año de prisión preventiva que se utiliza para que el ministerio público pueda alimentar o tener los datos suficientes fue mandado a cumplir al centro penitenciario de Anamulla en Higüey aquí en Higüey y que entonces él todavía estaba de manera preventiva hay que decir algo Julio los presos estaban ansiosos de que mándenme ese papito para acá para nosotros atenderlo bien Flores, Flores, Flores perdón según lo que tú estás explicando él ha sido llevado bajo custodia a un lugar donde no sea expuesto con los demás privados de libertad porque lo estaban esperando para literalmente palabras de centavo majano exactamente entonces estaba aislado preventivamente estaba no junto con todos los presos hay que decir que la cárcel preventiva de Higüey es una de las más peligrosas y cuando se habla se arma un motín siempre hay uno, dos, tres presos que resultan muertos por alguna razón y entonces obviamente la familia y las autoridades para evitar que el caso coja otro giro o que pudiera coger Diego la vida lo tenía en un sitio diferente ahora por decisión de la jueza va para el centro de Anamulla y se estaban haciendo los arreglos para moverlo hacia ahí hacia la cárcel centro penitenciario de Anamulla bien Flores muchas gracias por este informe tan detallado acerca de estos nuevos elementos que lamentablemente pues le estamos dando seguimiento a este caso que tiene consternada la sociedad dominicana que es el caso de la joven Esmeralda Riches cualquier otra información pues hacemos contacto contigo más adelante antes de que culmine el programa Florentino gracias este es Celeste y este ha sido Florentino transición transición dramática cambio del tema Julio Clemente